Nobre y sostén de la esperanza mía Fuente bendita de la vida eterna Tan solo el alma que en tus fuerzas vía Tiene paz, tiene paz mi sostén Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré Ni sostén es Jesús el Señor Nunca en la lucha desmayar podré Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte Nunca en la lucha desmayar podré Si tú estás conmigo de la misma muerte Temeré, temeré Mi sostén es Jesús Nunca en la lucha desmayar podré Ni sostén es Jesús el Señor Nunca en la lucha desmayar podré Dúresc la lucha desmayar podré Más tú me dotas de tu gran poder Mi espíritu renuevas con la idea nueva De vencer De vencer De vencer De vencer Núca en la lucha desmayar podré Dúresc la lucha desmayar podré